...todo Venezuela pueda disfrutar de tu talento nacional con tu buena música y tu tema promocional que lleva por nombre, te pido perdón. Una rosa marchita en un libro solo queda ya, el perfume y las fotos de todo lo que ya no está, de recuerdo y consumo en espacios todo lo que fue, la promesa de amarnos por siempre quedó en el ayer. Amor no vuelvas por favor, no entiendas que haces caño y matas en mi corazón, como le explico a él que ya no te tengo a ti, que has decidido ya otro rumbo, que no es el mío ni es el suyo, como le hago dímelo, para que entiendas que lo nuestro terminó. Amor no he podido olvidar los momentos de loca pasión, cuando yo desnudaba tu cuerpo, ese viento de amor. Amor no he podido olvidar los momentos de loca pasión, porque no entiendes corazón, que todo ha terminado y como yo acéptalo. Amor no intentes engañarme y busquemos otro amor, hay una vida que haya espera, vamos a hacerla a mi manera, te lo pido por favor. Amor no he podido olvidar los momentos de loca pasión, porque no entiendas que 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 no entiendas. Amor no he podido olvidar los momentos de loca pasión, porque no entiendas que 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!